Buenas noches, querido televidente del CanTV, óptimo, Buena Visión 1027, señal abierta 51.1. Me sienten como, bueno, bienvenida, Luna Valdivia. Hola, Dios mío, cómo has cambiado de la noche a la mañana. Bueno, no sé, hoy me siento totalmente romántico, inspirado, ya que tenemos más de cinco décadas aquí en el estudio. Vamos a la historia hoy, hoy vamos a la historia aquí en el CanTV. ¿Qué te parece? Claro, porque mira, bueno, realmente. Estoy fino yo. Sí, oye, por eso yo me quedo cansado, pero sí sorprendido porque ustedes saben cómo empieza con el ritmo, ¿no? Y me molesta a mí. Pero bueno, hoy día es un día muy especial, es el día del amor, del romance, de la amistad, y hemos traído para ustedes a un grupo que realmente tiene historia. ¿Quiénes son? Pero ahorita lo presentamos más adelante. Vámonos con el contenido que tenemos para hoy, porque hemos preparado un programa con mucho amor, con de todo para todos, como siempre, el CanTV haciendo la diferencia. Exactamente. Bueno, hoy día tenemos, como siempre, la cocina. Estuvimos en Fuego a Fuego con Zacarías Ferreira. ¡Wow! Esa fue una entrevista espectacular, me encanta. Eso viene más adelante, sí, lo prometido es deuda. Venimos con el gran cambio de imagen también que le hablamos a todos ustedes. Una joven, más adelante la vamos a tener aquí también. Totalmente diferente el antes y el después. ¡Wow! Eso quiero verlo. Nosotros, el CanTV, le brindó lo que fue el pelo, las uñas, también la ropa, los trapitos de marca, porque aquí estamos en marca. Y mucho más. Bueno, ya puedo decir, ya estoy con ganas de escucharlos, ya puedo decir a quién hemos traído de invitados. Oye, yo más desesperado que yo, tú no estás. ¿Qué tú crees? No, es que yo me muero por escucharlos, porque tienen una música, señora. Usted se va a quedar ahí en su casa, estoy segurísima, porque cuando escuchen, ¿a quién es? Noche de lujo, noche de gala, aquí en el CanTV. Así nos vestimos esta noche, Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo? El CanTV, ¿cómo ustedes? Los de Rícolas. Forever. ¡Bravo, chicos! Gracias por venir. Nos vamos a dejar que canten alguna canción, por favor. No una, muchas. ¿Ok? Vamos con la música. Ramón, la música. ¡Llévatelo! Yo me voy a sentar aquí. Y mi copa. ¡Ay, me faltó! Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa Vivirás en mi boca Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Vestido de este amor, tú vivirás en el recuerdo En mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás Sin ti Yo viviré Sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Vestido de este amor Tú vivirás En el recuerdo En mis lágrimas caídas Vivirás Eternamente En la historia de mi vida En la playa del verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida ¡Bravo! ¡Así arrancamos con el Can TV! ¡Bravo! No te muevas de ahí, regresamos en breve ¡Llévatelo! Esta nevera está vacía Y el dinero no alcanza para nada ¿Cómo que no? ¡Síganme! El supermercado más completo y económico de la nación Amplio local Surtido de todos los productos latinos y americanos en un solo lugar Del campo a tu mesa Verduras, vegetales y frutas frescas Deli Garnicería Steep food Bakery Farmacia Floristería Lotería Y mucho más Voy a ver Family Market ShopRite 503 Polison Avenue Paseo y Cienci ¡Somos todo lo que necesitas en un solo lugar! ¡ShopRite! Juntó Malquitax Hace más de 35 años Ten cuidado Cualquiera prepara impuestos Y puedes tener problemas Yo, con un grupo de expertos Preparo tus impuestos Garantizo tu satisfacción Y te represento antes del IRS Si fuera necesario Con Malqui Pagarás el mínimo Y recibirás el máximo Y como siempre Malqui dice Gracias 1-888-829-3754 Atención residentes del Bronx, New York Viltra Pharmacy Ha abierto 3 sucursales en el área de E-Trimon Para continuar el buen servicio al cliente A la hora de adquirir sus medicamentos Farmacéuticos de primera Departamentos para diabéticos Vitaminas Presión arterial Y equipos médicos Estamos en tu área Y hacemos delivery Visítanos Amazin Pharmacy 595 East Trimont Fanny Bronx 709 East Trimont Y Best Aid Community Pharmacy 563 East Trimont Bronx, New York O llámanos 718-466-4700 Bienvenidos al oficio de la oficina de Dr. David M. Mayer & Associates Tu oficina dental en Paterson Para estudiar la dentista de su comunidad. Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad. Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno. Biltstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia. Biltstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico. Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Biltstra Pharmacy. Cafecito, tu favorito. Visítanos y lo comprobarás. El más sabroso café. Sándwiches, chocolate, ensaladas, quipes, empanadas, postres y catering para todo tipo de eventos. Con un ambiente cálido y familiar. Solo ven a nosotros. Estamos ubicados en el 303 Norte 8, Prosper Park, New Jersey. Cafecito, 973-782-6975. Cafecito, cafecito, cafecito. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca a tu empresa. De regreso contigo, Eric Kang TV, haciendo historia. En cuántos años, cuántas décadas tenemos aquí en este escenario. Ahora vamos a hacer un recuento de esta historia, de esta historia. Así es. Y parece que son de diferentes nacionalidades. De diferentes nacionalidades. Antes que nada, el saludo y el agradecimiento infinito a ti, Lulita Bolivia, una amiga de muchos años. Nos conocemos desde nuestros inicios en la música de nuestro natal Perú. Iba a decir el tigre, Abel Rodríguez, pero Abel es el tigrazo. Aquí en Los Terricolas Forever regalando, como siempre, música para todos los enamorados, transgeneración, y aquí de todo corazón los muchachos han venido. ¿De dónde son? A ver, quiero saber de dónde son. Este muchacho, vamos a empezar por la parte fea. Los feos primero. Este muchacho es de Quito, Ecuador. Acércate un poquito más aquí, a ver. Y él es José Gabriel Guerrero, la primera guitarra de Los Terricolas. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Ellos son internacionales como el que tiene. Tremenda mano que tiene, Dios mío. Tú te fijas, Lula, eh. Yo no me di cuenta de eso. No, es que mira, toca, toca bien el bajo, ¿verdad? No, la guitarra. La guitarra. Yo me hago un ladito porque ese muchacho viene del Salvador. Ah, del Salvador. ¿Cómo se llama? Él es Roberto Jordán en la batería. Venga, fuertes los aplausos para Roberto Jordán. ¡Roberto! Vamos a presentar al director del grupo. Sí, preséntamelo. Al que nos cancela siempre antes de cada presentación porque es una eminencia definitivamente. Estamos hablando de una historia musical en el mundo. ¡Ah, guau! Aldo Coronel, director, manager del grupo argentino. Y bueno, hablar de Aldo, pues es... ¿Por qué no le ponemos el micrófono a Aldo? A ver que nos diga... Déjame presentarlo. Aldo, actual director y arreglista de Leo Dan. Ha sido productor de Lucía Mendes. ¡Guau! Del rey de la cumbia de Argentina. Antonio Río, todo una eminencia. Aldito, ¿cómo te sientes? Bueno, muy bien y gracias por los halagos. Después te paso lo que te dije. ¡Ah, después le pago! Un placer, un placer. Siempre Oscar me habló de ustedes y tenía toda la intención de venir a visitarlos. Estoy muy contento de poder vender nuestra música. ¿Qué experiencia tienes con Leo Dan? ¿Qué nos puedes contar de los artistas con los que has trabajado? Bueno, tantas. De Leo puedo decir que es un amigo con toda la humildad. Pero principalmente que es un cristiano que cada vez que sube al escenario predica. Y eso es toda una gloria de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y qué tal con los terrícolas y a cuánto tiempo? Terrícolas poder... ¡Uy! Si digo los años, entonces ya van a capturar mi edad. Así que... No, muchos años. Siempre el anhelo de nosotros cuando subimos a un escenario es poder captar los corazones románticos que han vivido toda esa época de los 60, de los 70 con canciones tan lindas. Nosotros tratamos de emular y también, interpretando sus canciones, tratar de llegar de la misma manera como lo hizo. Porque el romance nunca se muere, ¿verdad? Nunca muere y por eso estamos... Porque si muere el romance, muere el amor. Claro, y eso jamás va a poder ser. Por eso hoy día estamos... que es el Día de los Enamorados, Día del Amor. Queríamos traerlos a ustedes. Gracias, Oscar. Vamos a presentar aquí a la dama. Valga la aclaración de... Esa es la pregunta, Oscar. Tengo entendido que los Terrícolas, ha habido muchas copias, muchos nombres, ha sonado mucho, pero Forever es el original. Claro que sí. Ya estamos en Nueva York ya trabajando alrededor de 15 años y déjame contarte, Abelito, no vamos a ser tan descorteses de no presentar a la parte linda. O sea, significa que en los Terrícolas no todo es feo, porque hay una parte que es linda y es la primerísima voz, porque tenemos una muñeca, una voz excelente, ella es de Argentina, y vamos a aplaudirla y recibirla con fuertes palmas, ella es Karina. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Karina, ¿y qué recursos de Argentina? ¿Siempre vas para allá? Siempre que podemos, ¿no? Porque no nos da el tiempo a veces, pero tratamos. ¿Y cuánto tiempo ya estás con los Terrícolas? Y ya un par de años también no voy a dar el tiempo, porque si no me van a sacar la cuenta. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo es el recibimiento de la gente? Porque esa es una canción que es del recuerdo, son canciones del recuerdo, pero sin embargo parece que fueran de ahora, porque todo el mundo las canta, siempre están, ustedes tienen giras. Yo creo que cada persona mantiene su corazón, ¿no? Ya sea de una época que le tocó. Entonces, cuando escuchan esos temas, se sienten vibrar y, bueno, la verdad que la energía que se siente es muy, muy buena. La nota, la nota que usted alcanza. Todo el mundo me dice lo mismo. Dale un poquito a eso. No, ahora estoy conmigo. Él encanta siempre hacer cantar a todo el mundo a Capella. A mí me encanta, sí. Bueno, Oscar, ¿qué giras, presentaciones? Sí, el agradecimiento venimos el día de ayer, estuvimos en dos locales, en Conérico y New Jersey. Hoy día es sábado, hoy día. Hoy día es sábado, claro, ayer es viernes estuvimos ahí. Y hoy día, acabando el Can TV, imposible que se lo pierdan. ¿Dónde? Directamente al Ritz, al Teatro de los Grandes Eventos, al Ritz de Elizabeth y New Jersey. Invita a todos. Se presentan, queridos amigos, acabando el Can TV, se van los de New Jersey, los amigos, a Elizabeth, al famosísimo Teatro Ritz. Están Los Ángeles Negros, Los Galos, el grupo El Iracundo, Los Pasteles Verdes, La Sonora Dinamita y Los Terricolores. El teatro se va a caer, ¿eh? Casi nada. Se va a caer ahí. Qué historia, ¿eh? Sí, porque todos los grupos tienen historia. ¿Algo más que quieres decir a mí? Bueno, bueno, ellos se lanzan en 1968 con su gran tema, que lo dio a conocer mundialmente, Vivirás, ya en 1972, un año antes de yo nacer, que creo que fue con una canción de ellos, que me fabricaron a mí. Bueno, a muchos, a muchos creo que fabricaron. Y a ver qué te dije, por culpa de los terrícolas que estás aquí, por culpa de los terrícolas. Haciendo de la luna, de Júpiter, por allá. Bueno, chicos, nosotros la verdad que queremos escucharlos, porque la verdad, y la gente que está en sus casas también queremos saborear el romanticismo, porque hoy día, pues, es el día de los enamorados. Bueno, mañana, realmente, ¿no? Y mira, Lolita, quería justamente contarte una historia bien especial, el tema que le parte el corazón a Abel, Vivirás, pertenece a la inspiración de un peruano, el rey de la nueva ola, Pepe Miranda. ¡Oh, mira! En la primera grabación de la historia de los terrícolas, Vivirás. Mira, bueno, ahora sí creo que nos vamos a hacer otra canción, ¿les parece? Por supuesto. Y nosotros nos podemos quedar aquí, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces, Ramoncito, ¿qué te parece si escuchamos otra canción? Y pónganse cómodos. Pero antes, antes, ¿cuántas producciones en total? Bueno, ya hemos pasado las 50. 50. Historia. Yo me voy a acomodar acá. Y en el canto de ver, historia. Es decir que, Ramón, maestro. ¿Están listos? Ramoncito, nostalgias. Un, dos, tres, cuatro. Quiero emborrachar mi corazón, para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar ampliagos besos, en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Yo quiero por los dos mi copalizar, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recomendar. Gustal, escuchar su risa, escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Y pensar que otro a su lado, muy pronto, pronto le hablará de amor. Hermanos, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, ver caer las rosas muertas, de mi juventud. Y aquí vengo para eso, a borrar ampliagos besos, en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalizar, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Salgir, escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Amnusia, es sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado, pronto, pronto, le hablará de amor. Hermanos, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, ver caer las rosas muertas, de mi juventud. De mi juventud. De mi juventud. De mi juventud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al restaurante Merengue de Newark, Boletos Express.com y en la boletería de Fuego Fuego en el 52 de Garden Street en Pasey, New Jersey! Infórmate más llamando al 862-371-4730 y al 862-238-7147. 7. Produce Rafael Concesión Presenta punto com. Este jueves 11 de febrero. Celebrando el cumpleaños de Juan Almonte y el octavo aniversario de la aguilita. Recibimos al millonario de la bachata. Chicho Severino. Ven a celebrar un aniversario más del lugar preferido de todo New York. En la aguilita. Con Chicho Severino. Este mismo jueves 11 de febrero. Las mezclas de DJ Fuerte y la animación de Jiménez Publicidad. Estamos en el 1404 Octon Avenue Bronx New York. Infórmate más llamando al 718-537-8172. Buenas noches amigas y amigos televidentes. Aquí de nuevo yo Ketty Rosario con mis consejitos de salud. Y el tema que le traigo hoy es sobre el índice de glicemia. Es muy importante saber el índice de glicemia de los alimentos que vamos a consumir porque así nos ayuda a seleccionar aquellos alimentos que debemos consumir y lo que no debemos consumir. Primeramente, el índice de glicemia es una escala que fue desarrollada por el doctor David Jenkins en la Universidad de Toronto en el 1981. Y él creó esta escala para ayudar a aquellos pacientes que sufrían de diabetes a controlar el nivel de insulina en la sangre. Pero hoy día el índice de glicemia se ha hecho muy popular en dietas famosas como el South Beach Diet y cualquier persona la puede ayudar para así saber reducir el riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo funciona el índice de glicemia? Bueno, el índice de glicemia, como dije, es una escala que va del 0 a 100. Y aquellos en la escala para nosotros determinar si los alimentos que consumimos son bajos en glicemia, va de 0 a 55. Aquellos de 56 a 69 se consideran medio en glicemia y los que son alto en glicemia de 70 en adelante. Entonces, ¿cómo usted sabe qué alimentos es bajos o alto en glicemia? Bueno, primeramente, los vegetales son todos bajos en glicemia. Las frutas, claro, no todas las frutas son bajos en glicemia. Hay algunas secciones tales como los watermelons y todos los melones son un poco alto en glicemia, al igual que el higo o el dates, como lo dicen en inglés. Entonces, aquellos vegetales bajos en glicemia tenemos, tenemos a los baby squash, las batatas, las batatas, no las papas blancas y aquellos que son altos en glicemia son como las donuts, alimentos altos en glicemia, las donuts, los bagels, los bizcochos, el pan blanco, el arroz blanco, todo aquello tipo de harinas embutidos, como he hablado. Entonces, lo importante es saber, porque el índice de glicemia te da la calidad del carbohidrato. O sea, si un, por ejemplo, la sanidad es alta en glicemia, pero a su vez es baja en carbohidrato. Y el carbohidrato, eso se mide, hay otra escala que se llama el glicemia load, que eso determina la característica, la calidad del carbohidrato, o sea, el contenido del carbohidrato en los alimentos. Entonces, es muy importante, si nosotros queremos sentirnos más energéticos, con mente clara, es importante consumir alimentos bajos en glicemia, también nos ayuda a perder el peso y a balancear el nivel de insulina en la sangre. Es muy importante saber que si los alimentos que son altos en glicemia se metabolizan como grasa en el hígado, y por eso yo determino cuando una persona me dice, oye, Ketty, tengo el colesterol alto, los triglicéridos altos, yo digo, oh, esa persona consume muchas harinas, porque tenemos, nosotros pensamos que los carbohidratos, no, los carbohidratos se van a convertir en grasa y por eso se sube el nivel de colesterol en la sangre. Por eso es sumamente importante consumir aquellos alimentos que son bajo en glicemia, como los frijoles, las habichuelas, todo tipo de habichuelas o granos son bajo en glicemias, y como le dije anteriormente, las verduras, y podemos, si queremos perder peso, entonces debemos eliminar esas frutas que son altos en glicemia, como le dije anteriormente, los watermelos y todo tipo de melons, pero a su vez, estas frutas están llenas de fibra que nosotros necesitamos para nuestro funcionamiento vital, al igual que los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y es muy importante, una notita es que aquella persona que sobre consumen proteínas, cuando las proteínas no se usan como energía en las células, en el cuerpo, éstas se convierten también en grasa. Así que es muy importante, amigos, mantener en cuenta el índice de glicemia en los alimentos que vamos a comer. Y como siempre, si quieres más información, más consejitos de salud, visita mi página web o mi página de Facebook, Keti Pro Salud, y aquí sintoniza cada cada sábado a esta misma hora en este canal, aquí en el canto. Lo invito a que escoja Malki Tax, la número 1. Su impuesto será respaldado por nuestra firme garantía y su satisfacción es garantizada. Visite nuestra amplia y moderna oficina en la 469 de la 21 avenida en Paterson, New Jersey. Segura, fácil de llegar y con mucho parqueo gratis. Escoja nuestro más de 35 años de experiencia y profesionalismo. Evite ser problemas con el IRS. Escoja a Malki Tax. Juego, 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 The VIP Club. Que yo no te di, que tenías tú. ¡Guapo! ¡Sabroso! ¡Llévatelo para arriba! Buenas noches, aquí nos encontramos, lo prometido es deuda, noche de lujo, noche estelar, aquí en Fuego Fuego 52 de la Garden Street, como le había dicho, para el cante B, para Buenavision, óptimo 1027, aquí nos encontramos con uno de los artistas más galardonados de la República Dominicana, con ustedes, Zacarías Ferreira, aquí, la voz de la ternura, que suena el aplauso por ahí todo el mundo. ¡Qué recibimiento tienes aquí esta noche, en Paseo New Jersey! Bienvenido, Zacarías, de nuevo. Te voy a traer la mano de nuevo, mi hermano. No, no, no te lo doy aquí. No, pero tú tienes una energía tremenda. Para mí es un placer, gracias. El placer es mío. Contento, contento, contento. Gracias, Zacarías, el placer es mío de entrevistar uno, bueno, el artista de nombre que más ha representado la República Dominicana y que su trayectoria se ha mantenido como Mr. Clean. ¡Limpiecita! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, gracias por eso, gracias por ese cariño. Siempre venir aquí, a este lugar y cantarle a toda mi gente, que me recibe con tanto afecto, con tanto cariño, es un privilegio para cualquier artista, para mí. Y de verdad que gracias por tus palabras, es un placer estar en tu programa y le envío un saludo a todos ustedes que nos están mirando ahora. A todos los televidentes del Can TV, ya un programa que viene creciendo poco a poco, pero firme a pasos. ¿Cómo lo haces tema tras tema? Ya, luego del 1998, me liberé, 99, quise poner que demasiado tiempo, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? 99. Quiero a través de este medio, porque conozco muchos talentos, que sueñan con ser como usted, que no es fácil, pero ya luego con esa pegada, pero antes de pegar con la horqueta Brugal, fue difícil, ¿eh?, recoger ese pegue. Yo trabajé con varias agrupaciones, primero, estudié música, primero, estuve también en Santiago, también con varias agrupaciones de música típica también, en piano bar, canté, con guitarras. Tú sabes, en ese proceso que tú hablas de uno llegar a lograr el sueño de un día poder lograr tener su propio proyecto, entonces de ahí, yo creo que de toda esa experiencia acumulada, entonces surgió lo que es hoy Zacarías Ferreira. El duro trabajo, lo que te inculcan los padres, tengo entendido que siempre se mantuvo la religión en tu hogar, la música, es decir, que esto viene desde muchos años, y el tiempo aquí está corto, pero quiero presentarte a mi compañera aquí del Can TV, a Lula Valdivia, adelante. Esto es el Can TV, oye, esta mujer me tenía loca, loco, loco a mí, de quererte conocer, ella es peruana y tenemos un programa súper internacional, y aquí te tenemos, Zacarías. No, gracias, es un placer, gracias por recibirme y por este canal. No, Zacarías, yo, bueno, te quería preguntar solamente una cosa, ¿vas a ir a Perú?, ¿vas a ir a Sudamérica?, ¿tú sabes que tienes muchos fans por allá? Guau, sí, 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 estoy loco por ir por allá, cantarle a todo, a toda la gente de Perú, cuando ustedes quieran, invítenme, por favor, rápido. Lula, como que lo intimidate un poquito, bueno, echate un poquito para atrás, Zacarías, no, no, Zacarías fuerte. Yo voy a aprovechar un poquito, porque realmente la bachata se ha convertido en un ritmo internacional, y realmente nos han regalado, la República Dominicana nos ha dado mucho, tenemos un programa que está llegando a todos los latinos, y queremos un mensaje tuyo, porque estamos uniendo los corazones, tú sabes que en Estados Unidos andamos a veces un poco separados todas las comunidades, pero en este programa tratamos de juntar a todas, así que un mensaje para todas las comunidades, para todos los hispanos aquí en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que tenemos que vivir como hermanitos en la vida, tenemos que vivir promoviendo el amor, que vive el amor, y más en este mes de febrero, que es el mes del amor, perdonar, hacer un bien, sin mirar a quién, amarnos, querernos. Bueno, esto está abarrotado, vamos a hacerlo así, esto estaba abarrotado, esto estaba abarrotado allá afuera, vamos, vamos a cerrar con algo acapella, con la canción que está de moda ahora mismo, súper pegada, y para el cante B, para el cante B, Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado, y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale, eres la mejor de todas, para describir, que las palabras sobran, para el cante B, con cariño. Y gasta su tiempo solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el matrimonio de mis alegrías, Cuando estoy contigo no corran las olas, porque aquí es todo lo que me enamora, eres de pocas palabras, la mejorión. Aquí me encuentro con mi gente, Damiro Atlanti, Giovanni y Mili, Mili que está de cumpleaños, felicidades, ¿cómo estás pasando? Bien, bien, bacano, bacano, aquí en Fuego, Fuego. Aquí nos encontramos con otro festejado de la noche, Ricky, vine a hacer más su cumpleaños aquí, ¿por qué? Dígele lo mío, el molleto, jajajaja. Que bueno y bueno al cante B. Oye, agradecido por el cante B, por esta entrevista, tú sabes, desde Fuego, Fuego para el mundo, el cante B. Debo aclarar que solo has sido aquí, ven mirarles más fuerte que este amor, es mi fe y mi razón para vivir. Te vas llevándote mi voluntad, arrancando la fe de mi oración, y deja nuestra historia así. En la zona VIP, José Luis Segura, el hijo de Luis Segura, y el patrón Rafael Concepción. Gracias a Dios, casa llena, contentísimo, con el hijo del papá de la bachata, José Luis Segura, aquí apoyando lo que es la bachata. Junto a Zacaría, casa llena, gracias a Dios. ¡Eso! ¡Hasta la bachata! ¡Hasta la bachata! Esta nevera está vacía y el dinero no alcanza para nada ¿Cómo que no? ¡Sígame! El supermercado más completo y económico de la nación Amplio local, surtido de todos los productos latinos y americanos en un solo lugar Del campo a tu mesa, verduras, vegetales y frutas frescas Deli, garnicería, seafood, bakery, farmacia, floristería, lotería y mucho más Ollar Family Market ShopRite 503 Polison Avenue, Pasey, New Jersey ¡Somos todo lo que necesitas en un solo lugar! ShopRite Atención residentes del Bronx, New York Viltra Pharmacy ha abierto tres sucursales en el área de E-Trimon Para continuar el buen servicio al cliente a la hora de adquirir sus medicamentos Farmacéuticos de primera, departamentos para diabéticos, vitaminas, presión arterial y equipos médicos Estamos en tu área y hacemos deli Visítanos Amazin Pharmacy 595 East Trimon Fanny Bronx 709 East Trimon Y Best Aid Community Pharmacy 563 East Trimon, Bronx, New York O llámanos 718-466-4700 No hay razón para estar asustado del dentista nunca más ¿Por qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Viltra Pharmacy Viltra es la farmacia de su comunidad Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno Viltra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia Viltra también cuenta con todos los productos de renombre que desea Y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Viltra Pharmacy Ahí estamos escuchando el tema de fondo de Cassandra, la faraona Y estamos en regreso contigo en El Cantebe Un programa exclusivo hoy para el Día del Amor Ya tenemos unas decoraciones aquí que Carolina nos va a explicar ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sí, Carito, bienvenida Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenida Feliz día de San Valentín Feliz día de la amistad Y del amor, la amistad Les he traído unas ideas de último minuto A ver Y muy fáciles de hacer Wow Estas son unas paletitas de chocolate Que solamente compran el molde Ponen el chocolate derretido y ya Un poquito de decoraciones de San Valentín y ya ¿Esta paleta también? Estas no, no Yo le iba a moldear Luego tenemos un arreglo parecido Pero para los caballeros Oh Con botellitas de licor Super nice, ¿verdad? Sí, porque sabes que a veces no sabes qué regalarles A los hombres Siempre lo mismo que la billetera, que la correa Y eso les va a encantar Claro, porque es que eso no se daña Es súper fácil Además solamente le hemos puesto un palito en la parte de atrás Y le hemos pegado A ver, ¿puedo sacar uno? Y luego le hemos puesto junto Ay, 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 miren Ah, qué gracioso Pueden verlo por aquí Entonces sí, muéstralo ¿Lo puedes mostrar? Tú haces todo esto, Carolina Yo hago todo esto, sí Yo también aquí Este es cake Bañado con chocolate Le hemos puesto unos adornitos acá Y estos también son chocolates En forma de corazón Igual, el mismo sistema con el molde Y aquí también tengo Y la presentación Puro corazoncito Corazoncitos Oye, pero cuántas cosas tú sabes hacer, ¿eh? Wow, ya Gracias Súper fácil Si no lo quieren hacer también me pueden llamar Yo se los puedo hacer Ya ¿Y esto quién lo hizo? Papá y mamá o son Sí Sí, sí, sí Oye, Karen Pero nos has traído algo especial también Creo que hay una torta ahí Sí Quiero, quiero, sí Quiero a ver que te la den Porque nosotros aquí tenemos Tenemos una sorpresa Una sorpresa linda Nuestra asistente de producción Está de cumpleaños Vamos a llamar Llámate a Chiara Chiara, pasa cuando Vamos a llamar aquí Chiara, Chiara Chiara, vete Mira, ella está detrás de cámaras Pero le vamos Chiara Bueno Hacemos, vamos aquí Hacemos para acá Mira, ahí Tenemos una torta helada Pero no te vayas muy lejos con ella No, no, no ¿Cuántos? 22, ¿no? 22 23 cumplo ya Ah, qué bueno O sea, qué día Nos vamos de pachanga Sí, vamos de pachanga Bueno, muy agradecida Por esta tortita Ajá Bueno Y te vamos a dar ¿Dónde vamos a seguir celebrando? Tenemos una pequeña sorpresa También para ti De parte de nosotros Un regalito Porque te queremos mucho Porque eres parte importante De este programa La verdad que sí Mira qué bien Chiara Una cremita de esa Me cae bien a mí también Agradecer públicamente Alcantere Y gracias por la tortilla Vamos a repartirlo Gracias Un aplauso Y ahora sí Nosotros terminamos Con este segmento Gracias Carito Y gracias a todos ustedes Ya volvemos con más música ¿Dónde podemos tener todo esto? Ahí Camino por ahí Paisales 732-582-956-1 Y en Facebook ¿Alguien? ¿Ya comenzamos? ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Eso! Esta nevera está vacía Y el dinero no alcanza para nada ¿Cómo que no? ¡Sígame! El supermercado más completo Y económico de la nación Amplio local Surtido de todos los productos Latinos y americanos En un solo lugar Del campo a tu mesa Verdura, vegetales Y frutas frescas Selly Garnicería Steafood Bakery Farmacia Floristería Lotería Y mucho más Hoyar Family Market ShopRite 503 Polison Avenue Paseo Somos todo lo que necesitas En un solo lugar ShopRite Atención residentes del Bronx New York Viltra Pharmacy Ha abierto tres sucursales En el área de E-Crimon Para continuar El buen servicio al cliente A la hora de adquirir Sus medicamentos Farmacéuticos Deprimera Departamentos para diabéticos Vitaminas Presión arterial Y equipos médicos Estamos en tu área Y hacemos delivery Visítanos Amazin Pharmacy 595 East Tremont Fanny Bronx 709 East Tremont Y Best Aid Community Pharmacy 563 East Tremont Bronx New York Or Llámanos 718-466-4700 No hay razón para estar asustado Del dentista Del dentista Nunca más ¿Por qué esperar horas En una farmacia de cadena? Usted esperará Menos de 10 minutos Para surtir su receta En Viltra Pharmacy Viltra es la farmacia De su comunidad Nuestro servicio al cliente Es de la mejor calidad Pregunte cómo puede obtener Su monitor de glucosa Y nebulizador Sin costo alguno Viltra Pharmacy Recoge y entrega Para su conveniencia Viltra también cuenta Con todos los productos De renombre que desea Y a precios competitivos Y una línea completa De material quirúrgico Todo lo que necesita Se le provee Con rapidez Y correctamente En Viltra Pharmacy El Cante B De regreso contigo En el día del amor De la amistad Ahora con el segmento Bueno estamos aquí Con la ganadora Del makeover ¿Qué te parece? Porque lo prometido Es deuda Y Phil Love Nos ha traído A la persona Que le han hecho Nueva Nueva Le han hecho el cambio ¿Verdad? Gracias por venir Phil Love Otra vez aquí Gracias por otra vez Ya yo estoy de acá Ya le voy a decirle Gracias Porque ya somos Ya somos una familia Que bueno Bienvenida Chloe Gracias Bueno nos has traído Aquí a la morena Más preciosa Mira encontré Una morenita bella Para hacerle su A ver cuéntanos Que le hicieron Bueno La morena La encontramos Por recomendación De una amiga Y le hicimos Un cambio de imagen Totalmente Wow Le dimos Como es día del amor Y la amistad Le dimos un colorcito Bien Le dimos de todo Si verdad Bueno le dimos Un color Que asienta muy bien A su color de piel Va con el día De San Valentín De aquí se va a buscar Un novio Me dijo Entonces le dimos Una elección De un vestido Porque es algo Que ella no está Realmente acostumbrada A ponerse Yo quería darle Algo diferente Para que ella vaya Encontrando Su belleza Y gracias a Rocío Boutique Que ella trabajó Con nosotros En este proyecto Totalmente Ella eligió También los colores Conmigo Un saludo a Rocío Gracias mi amor Gracias Por el vestido Y le pusimos También colorcito Dorado Para que Le llame la atención Claro Porque eso es lo que queremos Que la morena consiga Una noviecito Si ella estaba soltera Ahí hay unos atrás Eso se le acabó Si estaba soltera Atrás hay unos hermosos Dicen que el rosadito Para San Valentín Es como un color Donde dice Exacto Ando en búsqueda Estoy ahí Como Buscando Parejita Y por qué No nos preguntamos A ver qué le hicieron En la carita Tenemos a Alex Ahí le besó Hola Alex Seguro ¿Cómo están? Bienvenido De nuevo De tu casa ya Para mi casa Ahora yo creo que sí En mi segunda casa Cuéntanos ¿Qué le hiciste? Bueno Lo primero que chequeé En el cabello Ella tiene el cabello Bien corto El pelo de ella Es por lo menos Aquí mismo Bien corto Le puse extensiones Unas extensiones Que ahora se están usando Mucho Que son las clips Primero Son buenas Porque ¿Puedo tocar? Seguro que sí Sí Oh wow Pero vamos a jalar A ver si está bien pegada No, no No puede No puede Pero Las extensiones Para que le diera Un poco más de elegancia Son muy buenas Porque no te mataron El cabello Son unos clips Entonces ella Pues se las puede quitar En la noche Y en la mañana Volvérselas a poner Y ya está Ahí se quita todo Exacto Ahí se empieza a quitar Todo Pero no Y el color Le hice unos rizos Porque el cabello Es bien finito De ella Si tú Crees A mí El pelo de ella Este es el largo Del pelo de ella Bueno pero No tiene mucho Morena Dime Morena ¿Cómo te sientes? Muy emocionada Y muy agradecida A ti Alex Por hacer esta transformación En mí Que en realidad No la esperaba Pero me siento Bien contenta Bueno eso es lo que estamos esperando Que ella se sintiera mejor Porque en verdad Ella no tiene tiempo Tiene una madre De dos hijos Soltera Trabaja casi las 24 horas Solo tiene tiempo De estar en un salón Haciéndose el pelo Que blow Que esto Que lo otro Morena Es una persona Bien conocida Aquí en la ciudad De Patterson Ella maneja un taxi Y se pasa Casi mente Más de 12 horas Diario 24 horas 24 horas Ahora va a tener Más clientes Bueno eso espero Enamorados ¿A quién más tenemos? Bueno Un momentito Tenemos Ella le hizo el maquillaje La maquillista La maquillista La maquillista La maquillista La maquillista ¿Qué le hiciste? ¿Cómo fue el make up? Entonces Conocí a Morena hoy Yo no la conocí antes Y lo que Cuando vi a Morena Tuve que mirarle bien Es decir ¿Qué escrituras bonitas Tiene Morena Que quiero Resaltar Eso Y entonces Lo que hice Le di como un smoky look El smoky look Es bien popular Depende También si lo quieren Oscuro O claro Algo natural Entonces con Morena Le hicimos un look Natural Pero le ponen Un poquito más oscurito Smokey Para sacarle la sexy Y entonces Si usted ve los ojos Se le ven sexy ¿Ves? Y después los labios Le puse el color rojo Para el día de Valentín El día enamorado Claro Y color rojo Es bien sexy también Y eso atrae a los Hombres Solteros Pero ella tiene Buenas fituras Tiene los cachetes Bonitos Ella tiene Oh sí Una morena Entonces No tuve que hacer El corazón En el alma No tuve que hacer Mucho trabajo La única trabajo Que tuve que hacer Es ponerle los labios rojos Porque Morena No quería el labio rojo Pero ese color Le luce Bien bien bonito Este es su color Es su color A mí me gusta A mí me encanta Ese color En esos labios Qué bonito Buenas filó Vamos a decirle A la morena ¿Cuál es su nombre? Porque todos Mira la morena Pero Mi nombre es Altagracia Regalado Pero todo el mundo Me dice morena Si me busca por Altagracia No me vas a encontrar Morena taxi Morena taxi Qué lindo Qué bueno Qué bueno Realmente uno se siente contento Cuando uno se ve bien Feliz ¿Verdad? Feliz Yo no me lo creo yo misma Bueno ahí de repente Vamos a tener unas fotos De antes y después Y eso es lo que hace El CanTV Siempre teniendo alegría Dando a la comunidad Y mucho Morena yo creo que usted Debería de darse Su número de teléfono Del taxi Para que te llame Ahora te van a llamar mucho De ahora para adelante Yo espero la llamada De todos ¿Pero para enamorarte O para el taxi? Para las dos cosas Amabilidad y garantía Morena taxi ¿Cómo ojo ese eslogan? Morena tú eres bella Ok Entonces tú no tienes que buscar El hombre perfecto para ti Te va a encontrar a ti Ok Y cualquier cosa A la orden Diana Vargas Me llamas a mí Yo estoy ahí Bueno Pilop Gracias por habernos traído Pero lo que vamos a traer Y para que realmente Desvías este segmento Que ha sido tuyo Y te agradecemos De verdad Ok Bueno Yo le quiero dar gracias A ustedes Y a su público Siempre por abrirme las puertas Estamos aquí para Eso Para hacer cada mujer Cada persona bella Y Apoyarlas Como siempre apoyarnos Uno con otro Y apoyar a todo el que lo necesita Y lo quiere A mí Yo disfruté este segmento Disfruté de estar con Morena La pobrecita Te hambre Se me olvidó Que ella comía Creía que era modelo Yo dije No ella es modelo Ella no puede comer Bueno Sí Los cobotos Con hambre Todo Ay pero que desacreditado Bueno vale la pena ¿Verdad? Sí Y le tenemos un regalo A la Morena Porque ahora vienen Nuestros artistas De esta noche Que realmente Ha sido un programa especial Para el Día del Amor Los terrícolos Forever Van a venir Y le van a cantar A la Morena ¿Qué les parece? Tú ves Ese regalo No fue por mí Miren que premio Miren que hacer el Cartebe De arriba a abajo ¿Verdad? Calchado Vestidura De Rocío Bucci También los collares Incluidos ¿Verdad? El color Maquillaje Pelo Y ahora Señores Los terrícolas Aquí Los terrícolas Los terrícolas Los terrícolas Los terrícolas A cantar Ellos vienen Un partido volador Los terrícolas En breve Aquí a cantarle A la Morena Gracias Los terrícolas Los terrícolas Si fuera necesario Con Malky Pagarás el mínimo Y recibirás el máximo Y como siempre Malky dice Gracias 1-888-829-3754 Oh Carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordad a Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el lujo por testigo Esta carta Que empecé a relatar Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento Muy triste Por lo que adoro Se pasó Más no estoy Arrepentido Y si acaso Como yo Como yo Que nunca pruebe El licor Que nunca sufre una pena Y que nunca se enamoré De las mujeres Eso que no se enamoré Eso que vive el amor Claro que sí Claro que sí Ya me imagino Ha sido muy lindo Oscar Yo quiero agradecerte Y bueno También decir a todos los amigos Que Oscar tiene un programa De radio muy exitoso Cuéntanos Señor Romance ¿Verdad? Sí Bueno Adiós Adiós Gracias Muy bien Se escucha en 111 países Mi programa se llama Señor Romance Con Oscar Ulloa A través de Triple doble radio Latino estéreo Ah y pasa la música De Lula Valdivia Ah sí Por supuesto Yo quiero agradecerles chicos A todos A ver vamos a verlos A todos los terrícolas Forever Estamos muy agradecidos Que se levanten Que se pongan de pie A ver Roberto Por favor Roberto Númbranos a cada uno Aldo Coronel Ajá El director y pianista La batería Roberto Jordán La guitarra Gabriel José Gabriel La belleza de Karina Un humilde servidor Oscar Ulloa Abelito Lula Dios los bendiga Muchas gracias Feliz día de San Valentín Qué manera celebrar San Valentín Aquí en el Cantebe Con los terrícolas Forever Y de aquí corriendo Se van al Riz de Elizabeth Los Panceles Verdes Los Ángeles Negros Los Galos La Sonora Indivita Los terrícolas Un saludo A ver 908-943-1802 Repítelo 908-943-1802 Muy bien Ya hemos logrado a veces el tuyo Un abrazo fuertísimo A mi esposo Tom Te amo mi amor Te quiero muchísimo Feliz día de San Valentín Y por supuesto Facebook Nuestras redes sociales El Cantebe Facebook Me gusta nada más YouTube El Cantebe Todos Bye Gracias Gracias En la parte final Gracias por la sintonía El Cantebe Buena visión Día 27 ¿Qué le parece? Nos despedimos O nos quedamos No Eso es un instante Eso es un instante Que siempre recordarás No No ¡Gracias!